muy buenas chicos como están bienvenidos amigos bien estamos en otro capítulo más de Gitchin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de Jaemiko Púrpura Perpetua en su momento yo ya les he comentado un poquito de cómo iba a ser lo de Jaemiko si bien no estoy de acuerdo en que le tiremos el personaje precisamente porque pues viene Ayato y Ayato creo que va a ser mucho más funcional que ella precisamente por el tipo de elemento que es y que no hay muchos personajes como tal similares a Shinkyo con lo cual pues bueno ya vamos tirando desde ahí pero bueno eso lo vamos a dejar para las conclusiones que vamos a ver en este vídeo el día de hoy pues prácticamente vamos a hablar sobre el Púrpura Perpetua que en este caso es Jaemiko vamos a hablar mucho sobre ella pero antes de entrar y hablar al final de ella vamos a hablar sobre los personajes que vienen acompañándonos Diona que como siempre ya saben no soy favoritismo de Diona no porque sea un mal personaje vamos a tratar de hablar lo mejor posible de ella en este banner y en este vídeo Fischer que es uno de los personajes bastante súper importantes y toma que si bien está un poquito olvidadito también tiene sus cosas buenas que se le pueden llegar a sacar así que vámonos al vídeo empecemos de arriba hacia abajo con Diona y al final dejamos a Jaemiko para hablar vámonos al vídeo y chicos voy a explicarles cómo funciona Jaemiko y voy a traerles una pequeña demostración por así decirlo de manera visual ya que el personaje no ha salido todavía pues no puedo hablarles al 100% de él pero sí que puedo hablarles de cosas que pues básicamente son sus constelaciones sus habilidades y demás que bien no nos mostraron o no les pude mostrar en la presentación porque precisamente esa información todavía no nos da como tal el personaje ya va a salir el día de hoy en la noche así que me suba tres cuartos de huevo salirlo porque precisamente lo que habla aquí ya es real ya no se puede modificar ya todo el mundo lo debe saber ya no hay ningún problema de que mejor yo me baneo al cual entonces número uno vale voy a poner mi escudito de shongri porque esto obviamente no puede ser sin esto y olvídense el daño de que sea y que sea lisa o que sea Sara el personaje vale en este caso lo más relevante ella es que cada vez que haga por ejemplo una habilidad con la e vale algo así ella se va a mover vale va a ser otro vale va a ser otro vale y al final cuando tenga los tres marcas es decir cuando tenga los tres zorritos o árboles cerezos que les hablé en su momento es lo que va a pasar vale cuando tenga esas marcas lo que va a hacer es que ella va a activar esto los va a reventar vale esto es como si fuera la última de yae va a reventar precisamente va a reventar ese campo de los tres kitsune y obviamente va a hacer más daño y por cada uno de los arbolitos que reviente va a reducir su cooldown para volver a usar su última no sé si su última porque con eso va a hacer más daño además con sus constelaciones ya desde ahorita les digo es un personaje que va muy bien con cualquier otro electro ya es un personaje que va a ir en equipos electros a futuro esto qué quiere decir precisamente su constelación número 6 permite que así como en este caso de Sara vale en este caso de Sara pues traspase el 60% de daño ella va a pasar ese 60% no sé o no lo dice la descripción como tal no es que va a pasar el 60% de defensa del enemigo pues nos dice que sea electro en este caso hace crítico pero por ejemplo creo que es raíz de baile es raíz en la que lo hace vale aquí está va a ser algo como precisamente hace raíz va a ser lo mismo pero ya lo va a hacer en la constelación 6 o sea es mucho más arriba de raíz necesita conseguir la constelación 6 con lo cual supongo que si la pusieron hasta acá hasta lo último es porque precisamente la tipa debe meter una bestialidad de daño y si de por sí ya te lo piden hace dos te cuesta mucho pues hace 6 ya ni te digo qué puede pasar puede llegar a que el personaje por esto que acabo de leer puede llegar a ser una bestialidad así que bueno esa es la parte donde les voy a mostrar cómo funciona pues básicamente ya emí con este caso yo me voy a tirar aquí y les voy a mostrar en pantalla todo lo que tiene ya emí con me voy a quitar del juego y me vengo a esta parte como obviamente ya sabemos el 27 de junio va a ser el cumpleaños de ya aquí viene toda la información ya saben qué página es una edad suda tres huevos que la vean ya y vamos a hablar obviamente esos ataques normales aquí nos dicen los ataques normales esto ya lo leímos como tal ya sabemos que hace ataques normales ya lo hemos visto en vídeo no se los voy a mostrar porque ya está en este caso los maleficios aquí nos habla de los tres kitsune o los tres arbolitos de kitsune que va a ser que básicamente son las púas esas que deja en el suelo vale puede llegar hasta ser tres de las cuales pues ya sabemos que si pone una cerca de la otra pues bueno se va a resetear tengan mucho cuidado porque es necesario que tire las tres ya es si no tira las tres cuando tiene el último no va a ser el máximo daño con lo cual te ves obligado 100% a tener las tres agujas si quieres el máximo daño de ya emico ahora cosas que me llamaron la atención vale la habilidad que viene por lo general hasta el final de todas las habilidades que es la que yo les comentaba en el caso de fisher que bajaba la resistencia en el caso de ya es lo que va a hacer es que cuando fabriquemos talento en sí los libros que mejoran las habilidades de los personajes hay una probabilidad bastante alta del 25% de obtener otro aleatorio dice aleatorio de la misma región y tipo que los materiales usados entonces aquí tengo un poquito bueno puede ser que sean entre de los mismos vale cuando dice aleatorio puede ser que salga uno dorado me imagino puede ser que salga uno plateado de esa región pero que sea del mismo tipo vale porque dice que es aleatorio o sea está bastante bien la habilidad en el caso de la segunda dice al usar la técnica secreta suprema encarnación de kitsune el tiempo de maleficio ya que es lo que ya les dije kitsune aniquilador reiniciará una vez por cada cerezo kitsune destruir es decir entre más entre si destruimos los tres es decir ponemos los tres pilarcitos o las tres púas tiramos el ultimate que es lo que va a hacer si destruimos el máximo que son de tres va a reducir cierta cantidad el tiempo que tengo que esperar para volver a lanzar esa habilidad además nos dice que la medición del despertar dice aumenta en un 0.5 el daño que infligen los seres o kitsune es decir aquellos las púas valeras que yo llamo como púas que pone el campo lo que sí me llama la atención es que ya emico como tal aquí para que las púas hagan más daño va basado en su maestría con lo cual ojito con esto puede ser que terminemos viendo una ya emico hecha totalmente a maestría para son potenciar el daño de las habilidades y no tanto el ultimate obviamente el último también se ha potenciado porque es de tipo electro pero no es como tal necesario porque las constelaciones no viene marcado como tal qué quiere decir esto no es que se va a despreciar la maestría quiere decir que si por ejemplo usted saca un artefacto con mucho ataque mucha probabilidad y daño crítico y sale maestría no lo desprecie es un buen artefacto que le puede servir a ya emico a muchos personajes le pasa algo similar como por ejemplo en el caso que vamos a ver más adelante está de diona que precisamente ella se ve nutrida por la vida la puedes hacer a daño la puedes hacer con vida y su habilidades se potencian vale no necesariamente quiere decir que lo tengas que buscar de esa manera pero bueno ahí está de sus constelaciones chicos cabe destacar que la primera pues obviamente va a recargar energía la segunda dice que al ser creado los aniquiladores los aniquiladores van a empezar en nivel 2 esto que quiere decir que para hacer más daño y que en vez de subir a nivel 3 van a subir a nivel 4 con lo cual pues bueno ya es un más da mayor daño y además les va a dar un 60% más de alcance o sea el radio en el que pueden pegar los rayos va a ser mucho más grande bien en el caso de la 4 cuando el rayo en cerezo que se une golpea un enemigo todos los miembros del equipo van a obtener un 20 por ciento de daño electro durante 5 segundos esto que quiere decir desde aquí es la parte que yo les comentaba ya me están diciendo que ya de mico para sacar su máximo potencial y esto a largo plazo obviamente va a funcionar mejor con personajes de tipo electro por esa razón va muy bien con raiden vale de hecho te lo voy a mostrar y de hecho en el vídeo anterior de la presentación de ya les mostré precisamente esta situación donde decía que la guía y ahora ya lo comprendo porque iba mejor con raiden que es el exponente más más alto en cuanto a daño electro en el caso de la última que es lo que yo les decía los ataques de los cerezos kitsune es decir las cuitas que va dejando van a ignorar el 60 por ciento de la defensa con lo cual estarán haciendo mucho daño yo me refiero que dejaron esto a lo último porque recuerden las púas son tres y van a hacer ataques constantemente mientras estén en el campo además cuando tires el ultimate caiga el rayo va a ser un rayo más por cada púa que pegue al último esto que quiere decir que no va a ser solamente un rayo de última va a ser un rayo de última más tres más creo que pequeñitos parece el daño reducido no recuerda exactamente con lo cual tendríamos aproximadamente cuatro rayos uno grande y tres chiquitos vale con lo cual está bastante bien en ese sentido ya de pico si quieren saber cómo se arma ya de mico rápidamente no me voy a estresar en esto obviamente su arma es la mejor ahí tenemos el sky de atlas ahí tenemos el sinfonía de los venadores tenemos el black agata en las perlas solar y por último tenemos el hakushin el anillo hakushin que es el arma de la forja de inazuma y usted me preguntará por qué razón este artefacto consideras que es tan bueno o por qué lo pone en esta página la razón es sencilla primero que nada de recarga energía ya debe tener un costo de recarga probablemente de 80 de energía con lo cual pues bueno está bastante bien de hecho aquí lo podemos checar en la tabla de arriba aquí está la habilidad ultimate tiene un costo de 90 de energía con lo cual va a necesitar sí o sí recarga de energía por esa razón le ponen hakushin y la otra razón es que si ya la vas a poner como soporte de otro personaje como puede hacer raiden pues bueno la habilidad secundaria de hakushin lo que hace es que aumenta el daño de las reacciones 10 por ciento por ejemplo si entra contacto electro con crío si entre contacto electro con fuego electro con agua electro con anemo las dos que entren en contacto y hagan la reacción les va a dar 10 por ciento el nivel 1 vale obviamente a mayor nivel probablemente les da un bono más alto de daño elemental con lo cual está bastante bien esa arma para potenciar el obtener rápidamente recarga energía y daño habría que ver ya en prueba completa cuando la tengamos y creamos atender si el anillo de hakushin le va a sacar bastante provecho quizás no como el artefacto de ella pero bueno funcionará de una manera bastante bien para aquellos que quieran ser free to play dicho esto las mejores set como ya dije el fury de trueno precisamente porque va a pegar mucho electro dos piezas de fury de trueno y dos piezas de nobleza si queremos potenciar el ultimate los mejores acompañantes de ella como ya dije es raiden ya de mico benet y kazuha vale y en el caso de free to play tendríamos a ya de mico curiosamente el viajero electro traveler por si no tiene a raiden a ella y barbara que vienen bastante bien estos dos no sé por qué muy bien los ponen aquí a caería bárbara pero supongo que como ya dije en otro vídeo anterior es para congelar con estos dos mantener protegida ya de lo más posible de que no le peguen y termina haciendo el suficiente daño tanto ella como el traveler el traveler supongo que es para recargar más rápido ya mico y que ya siga metiendo el mayor daño posible sin que sufra de daño en este caso si no tienen acción live pues podrían cambiar acá ella por ejemplo si tienen acción y podrían cambiar acá ella por sony y les iría también bastante bien recuerden que iban a usar dps ya de mico tienen que protegerla otra combinación que podría beneficiarle y habría que probarlo podría ser con el señorito toma que la protegería bastante bien de los ataques recuerden que las reacciones de fuego con electro hacen mucho daño por ser de tipo explosivo con lo cual hacen daño en área y además ella no tiene problemas de acercarse a los enemigos porque ella lo va a hacer explotar y ella pega de lejos con lo cual no le van a afectar hasta cierto punto las explosiones eso es todo por mi parte pasemos al siguiente personaje espero les haya gustado esta parte de ella de mico y les haya servido bastante entre el tiempo vamos con el siguiente personaje bien chicos nos toca hablar un poco de llena yo sé que es un poco cliché y muchos van a llorar van a festejar precisamente porque voy a hablar del personaje recuerden que si bien tenemos el meme del canal de que no me gusta el personaje no es que sea un mal personaje repito tengo que hablar bien de ella porque va al fin de cuentas lo hago por él el juego lo hago por ustedes y precisamente para que entiendan cómo funciona el personaje y cómo deberían de usar bien vale la pena tirar por el banner de ella de mico por tener a diona bueno eso depende de cada quien si bien diona no es que sea un mal personaje es un personaje chiquito eso le da un poquito de ventaja frente al campo la mayoría de los enemigos que pegan para empezar pegan en la parte de arriba pegan más más fuerte en esto es más fuerte si no tenemos posibilidades de pegarle a personajes más altos vale otra de las cosas que diona tiene es que potencia prácticamente un escudo si usted hace esto obviamente se pone un escudo diona y en su una de sus controlaciones también si juegas en multijugador también le pasa el escudo a otros personajes con lo cual está bastante bien en ese sentido además de todo eso también tiene lo que es el cóctel asesino con el cual mete curación y además su escudo va basado en vida esa es la razón por la cual la personaje de diona se formula o se buildea a sets de vida normalmente no todos los sets inclusive el set nuevo de curación no le funciona de una porque precisamente no cura tanto como debería hacer puede ser que en algún caso pueda llevar ese set pero realmente los mejores sets que le pueden convenir a ella son aquellos que lleven bastante vida como puede hacer tenacidad de armada hasta cierto punto precisamente porque da 20% de vida lo cual potencia su escudo potencial la el daño de ayuda perdón la curación que hace su ultimate y además pues bueno le da potencia a los compañeros un 20% y el escudo con lo cual también podría hacer que le venga de una nada más que hay que tener cuidado que en este caso si queremos tener eso pues vamos a tenernos con la ligera intención de que vamos a estar aprieta y aprieta cada tanto tiempo lo que es el escudito de diona para que podamos utilizar esa compostura considero que la tenacia de las armadas sería una buena combinación o en otro caso si realmente ya tenemos un buen daño con ella podríamos usar el set de la doncella que también no es que le venga mal y también sería un buen ser precisamente porque la doncella donde está no lo encuentro me trolea la diona de por si me cae mal y me trolea la cabrona pero bueno voy a buscarlo por acá voy a buscarlo por aquí para que ustedes lo vean porque precisamente me interesa hablar entonces el set de la doncella lo que hace es que obviamente me da más vida y potencia la curación en general esto para que para que podamos usar adiona como un personaje soporte si bien ese es su capacidad no es lo único que puede hacer puede inclusive llevarse no sé qué tanto daño hará el personaje puedo puede inclusive llevarse como un personaje de daño como sería esto posible recuerden que sigue siendo un personaje de crío con lo cual puede meter cierta cantidad de daño si bien no es su mejor rol precisamente porque pete escudo porque va basado en vida porque mete curación su ideal es mantenerse como un personaje secundario y en su constelación número 6 precisamente va a potenciar esa parte bien en este caso como ya les dije hace un momento el corazón de la doncella o de la doncella amada pues básicamente nos va a dar 15% más de curación y va a aumentar la curación de la definitiva recuerden que ella cura más en su definitiva con lo cual ese set le viene de perlas para acomodarle todo repito no es la única forma de llevar a diona en este caso pues obviamente la primera constelación le carga más energía la segunda hace que su escudo pues obviamente aumente su duración o no duración sino su resistencia a golpes con lo cual le viene bien además cuando golpea a uno de los enemigos crea para el resto que esto ya se los acabo de mencionar hace un momento crea para el resto un escudo que le tiene bastante bien a multijugador si bien en multijugador hay un exponente mucho más grande cuando tiene constelación 2 que pueda hacer shongli que dé un escudo para todos pues necesitas es más complicado conseguir las constelaciones de shongli en este caso diona pues bueno no va a ser el trabajo similar pero pues hará parcial el trabajo de ahí tenemos lo que es la 2-3-4 pues bueno el tiempo de carga de disparo preciso que esto es lo que la hace un poquito más de ps porque va a disminuir la carga algo similar a lo que hace zara no se usa en ese sentido y realmente la que constelación que están buscando para aprovechar a diona como un equipo es esta constelación precisamente porque para empezar incrementa más en la curación de por sí ya lleva bien lleva vida puede llevar vida no pasa nada le va perfecto y lo más importante es esto que cuando tiene como bennett baja en este caso de ella funciona similar como bennett y tiene más del 50 por ciento de vida le da 200 de maestría elemental esto es para quienes le sirve para cualquier equipo donde usted tenga que desarrollar por ejemplo esa maestría elemental por ejemplo la podemos llevar un jutao donde pues de por sí va a meter hielo ella y recuerden que hielo con fuego va a ser derretido si no mal recuerdo iba a meter un 200 por ciento de daño con lo cual metería muchísimo daño además de proteger a jutao sin necesidad de gilear la tan 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 arriba si es que ponemos a diona como un personaje que pueda aprovechar esa ventaja y así mismo puede ir por ejemplo con personajes hidro para congelar despreciando un poquito la maestría porque recuerden que cuando están congelados pues no se aplica como está la maestría puede ir también con electros para bajar por ejemplo en el caso de eula para bajar las resistencias haciendo contacto con un electro baja las resistencias físicas con lo cual iría bastante bien con él además de darle pues básicamente su defensa no quiere decir que sea el único personaje que puede con eula pero bueno puede funcionar y así mismo con muchas combinaciones de personaje por ejemplo puede también con hidro con con fuego o puede ir con otras combinaciones como por ejemplo también recientemente he estado aprendiendo a usar a bárbara en este caso y digo a bárbara como ejemplo para congelar enemigos y romperlos con cómo se llama con piedras es decir con se me olvida congeo y también aplica lo de romper como si fuera una espada grande con lo cual pues bueno es un daño pequeñito extra creo que así funciona no estoy 100% seguro todavía estoy en prueba pero bueno es lo que hay así que bueno esa hediona chicos vale la pena tirar por ella bueno usted quiere tirarla y tiene la arma está que está aquí pues bueno y necesita un escudo y una curación pues básicamente es un mini bennett un poco pocho pero bueno ahí va más o menos vale y funciona bastante bien no me gusta el personaje en ese sentido pero bueno hay mejores exponentes considero que bárbara es mejor exponente en ese sentido para curar y con el nuevo se va a meter mucho más daño con lo cual apoya más al equipo pero bueno es mi humilde opinión puede ser que a usted no les guste ese personaje y bueno aquí tienen a dion y tal que también les puede funcionar bastante vamos al siguiente personaje bien el siguiente personaje chicos que vamos a mostrar en este caso es fisher que si bien es un personaje que está bastante bien es un arquero es muy importante que usted consiga a este personaje considero que el banner vale la pena solamente por conseguir una pieza de esta señorita y esto se los digo porque precisamente existe dentro del juego un personaje que se llama oceanidad si usted no lo conoce pues bueno en algún momento lo va a conocer o sea unidad es un personaje de tipo agua y es el único que crea esbirros o ayudantes que vuelan vale crear diferentes bichos ya sean conejos ya sean patos ya sean garzas ya sean otras cosas a posee y por último las águilas las cuales siempre están volando y si no tienes un personaje que haga ataques de tipo elemental como puedan ser un mago ya para hacerlo de manera general o en este caso un personaje de tipo electro como puede hacer fisher va a ser casi imposible que tú le puedas pegar a esos personajes y te va a frustrar mucho enfrentarte precisamente el es una mecánica única que tiene este jefe con lo cual pues bueno fisher ya les digo yo que en mi cuenta secundaria estoy por tirarle precisamente para conseguir una copia de ella porque no quiero subir a lisa si bien ni sala tienen la pueden usar el conseguir de constelaciones a lisa es muy complicado y pues tienen que hacer uso de la tienda y eso requiere que usted lleve bastante tiempo invertido en protogema en conseguir el mapa etcétera y consiga protogema y tirar vale con lo cual va a generar otro material con el cual puede comprar piezas de lisa vale para irla mejorando en este caso fisher es más accesible porque precisamente salen los banners y además es un personaje que es simplemente fácil de jugar esto me refiero a que simplemente fisher tiras esta habilidad que es la vigía de noche que en este caso es el cuervito ataca contigo después lo reinicias se va a tiras el ulti se reinicia otra vez vuelves a cargar esto y sigues manteniendo un círculo con el cual estás haciendo mucho daño tanto en el último y como una habilidad además luego también se le da por ejemplo a que el presidente el cuervito sigue aumentando en daño va a seguir mejorando y algo de lo que realmente mucha gente no ha tomado en cuenta con y yo soy uno de los que precisamente voy buscando este tipo de cosas en los campeones es que en la habilidad última secreta por así decirlo o talento pasivo tenga una habilidad que realmente ayude en cosas por ejemplo en el caso de raiden ayuda a mejorar el costo de las lanzas con lo cual lo disminuye y pues una ventaja para los free to play en el caso de fisher disminuyó 25 por ciento del tiempo de las exploraciones que tardan 20 horas aproximadamente con lo cual ya no tardaría 20 horas tarde aproximadamente 14 con lo cual pues bueno estamos hablando de que es una disminución de tiempo con lo cual puedes llegar a inclusive hacer a veces hasta dos días en un día hacer doble exploración lo cual viene bastante bien en el personaje además fisher se puede llevar multiformas no es como otros personajes que tienen una sola forma de llevarse en este caso fisher puede llevarse tanto como de daño como la están viendo lista con daño físico y hace un daño físico bastante interesante vale con un set como lo puede hacer llamas albinas o próximamente el nuevo set que se dice que va a venir precisamente para aumentar la velocidad de ataque con lo cual pueda también que fisher se vuelva un poco mejor dentro de sus constelaciones pues no hay mucho que decir simplemente va a ser más daño que va a aumentar todo el daño de os va a aumentar todo el daño de las habilidades esta cuarta habilidad que no la había leído nunca hasta el día de hoy precisamente recarga recupera vida con lo cual está bastante bien de regresar el 20% de su vida y por último tenemos lo que es la c6 que básicamente aumenta más el daño de el personaje al final de cuentas fisher puede usarse con varios equipos ya sea para usarse en electrocargado precisamente porque deja a os su pajarito este que está aquí pero no pongo este que está aquí lo deja aquí ella se va y puedes seguir metiendo por ejemplo en mentales de crío y el pajarito va a atacar conforme tú vayas atacando con lo cual pues bueno viene bastante bien que os te ayude en ese sentido y no pones en peligro al personaje creador de esa ave que se va a reiniciar cada cierto tiempo cuando uses la habilidad o cuando uses el ultimate con lo cual siempre vas a tener a vos en el campo pegando contigo y aprovechando pues básicamente ese daño electro es como si fuera una especie de mago fisher con lo cual eso le da mucha ventaja porque puedes hacer muchas combinaciones elementales ya sea por ejemplo con tartaglia pones a tartaglia tartaglia beido fisher y puedes hacer también mucho daño además fisher no es la única forma en la que se puede llevar en el caso mío por ejemplo yo le he llevado de soporte a full recarga de energía porque también esa es otra de las ventajas de fischer y ser sus habilidades ultimate es uno de esos personajes raros que solamente cuesta 60 por 60 puntos de recarga de energía con lo cual viene bastante bien a la hora de recargar su ultimate y casi siempre lo vas a tener además no es que haga un daño base es tan débil pega bastante bien fuerte el personaje bastante bien fuerte pega bastante bien además tiene un diseño bonito es divertida es interesante que más puedo decir de este personaje vale vale la pena que usted lo tenga vale que usted lo consiga y en la c6 pues bueno ya estamos hablando de un personaje que va a pegar bastante bien y va a meter lo que usted no tiene idea se puede repito buildar de diferentes maneras en este caso yo la tengo en físico porque estaba haciendo unas pruebas con este set y precisamente con este arco que lo tengo de r5 yo sé que algunos dirán que estúpido barco que no el que lo subió pues bueno a mí me hago me gustan los personajes físicos con lo cual bueno estaba probando y pega bastante bien solamente le faltan algunos ajustes que no he logrado conseguirse estas piezas para que tenga un daño bastante elevado y traerles un vídeo de esto pero bueno en fin ese no era el punto otro de los combos que puede llevar fischer puede llevar dos piezas de el gladiador y puede llevar dos piezas de furia del trono y con eso iría flying el personaje para hacer el daño suficiente como digo no hay como tal un set completo salvo que le pusiéramos furia y contreno completo en su momento también se lo puse hice las comparativas de 2 y 2 y iba bastante bien el personaje pero como ya dije puede ir a recarga y también mete suficiente daño bien como tal fischer sirve de soporte puede ir de pc y funciona muy bien para los que van iniciando el juego con lo cual pues bueno chicos aquí está fischer espero les haya gustado esta pequeña información y pasemos al siguiente persona bien chicos tenemos en pantalla al siguiente personaje que en este caso es toma si bien toma en un momento se pensaba que iba a estar pues no al nivel de song lee pero iba a estar hasta cierto nivel es un personaje que depende mucho de ponerle vida la mayoría de las personas que juega a genshin impact odiamos ese tipo de personajes en mi caso no me cuento porque realmente me da igual puesto que ya tengo todos los personajes que necesito para pasarme el abismo el día de hoy pero por ejemplo en caso de usted puede ser que a lo mejor quiera sacar otro personaje y venga en el banner de toma vale la pena conseguir a tomar dentro del banner de yaemiko aparte de yaemiko ya como les dije anteriormente solo por tener a fischer y conseguir una pieza de ella el banner creo consideró que vale bastante bien obviamente también dion a la edad potencia el banner y quizás el más flojito de ellos entre comillas es toma cuál es la mecánica de toma bueno toma prácticamente es un escudo humano peor que shong lee porque precisamente no tiene ese daño burst que hace shong lee en el último lo que sí tiene toma es que puede regenerar muy rápidamente sus escudos a diferencia de en este caso shong lee que básicamente no lo regenera cada rato pero sí que lo mantiene durante más tiempo precisamente porque por aquí bien las habilidades de toma son básicamente que cuando haga una de sus patadas en este caso va a ser lo que es esto va a generar un escudo este escudo cuando tú estás pegando vale con el último y perdón vas a estar generando una especie de llama que le va a ir pegando los enemigos esa llama va a aumentar su daño basado en la basado en la vida con lo cual pues obviamente no hay como tal a día de hoy aparte de la joma una lanza que le pueda sacar el máximo provecho a tomar de cuatro estrellas como mínimo existe en este caso la borra blanca digo la borra negra pero bueno como pueden ver no es que sea la panacea porque no tiene una habilidad secundaria que la potencia sí que tiene bastante vida y sí que va a subir la vida puesto que en shong lee yo también uso esa arma precisamente por la gran cantidad de vida que tiene pero no podemos compararlo con un personaje como puede hacer en este caso el arcón tegeo bien dicho lo anterior es malo toma vale la pena bueno como todos los personajes puede ser bueno y malo puede ser pocho puede ser la élite depende a quién le dé las manos recuerden que cuando un cocinero entra a la cocina se sabe si es buen considero no dependiendo como cocine y realmente si es ama lo que hace como cualquier trabajo si te gusta el personaje obviamente le vas a sacar el mayor provecho que tú puedas obviamente un personaje que hay que invertir en cierta cantidad de atributos como por ejemplo mucho en vida para que se haga aproximadamente 35 mil para sacar el máximo provecho obviamente tiene que gustarte mucho el personaje y las ventajas de él es que puede ir con otros personajes de tipo fuego por ejemplo con personajes con módula que necesitan protección o algún otro personaje que necesite protección que sea doble piro por ejemplo podríamos ponerlo bien le va a robar algunas reacciones ajustado puede ir bien computado lo protege le da doble piro con lo cual le da bonificación y puede acompañarse de otros tipos agua inclusive puede ir con yo y mi ya protege a yo y milla y los ataques que haga yo y milla cuando tenga el último y de toma puesto yo y milla van a hacer reacción con ella cuando peguen a los enemigos estoy a lo visto no lo puedo mostrar yo si lo he visto puedo dar fe de la calidad de eso aquellos que están en mi streaming si quieren preguntármelo en algún momento yo puedo pedir durante mi streaming una cuenta donde venga toma y donde venga yo y milla para mostrarles esta situación bien vale la pena tirar por toma si te gusta el personaje está bastante bien no hay como tal un lugar nicho donde pueda sacarle el mayor provecho desgraciadamente al pobrecito le pasa algo similar como lo que le pasa sin ya simplemente lo sacaron y pues nadie le quiso sacar el mayor potencial a día de hoy algunos si les gusta otros no en fin ya eso depende de cada quien yo en mi caso pues solamente lo saqué por tenerlo para mostrarlos creo que tengo una guía por ahí se la voy a dejar por aquí arribita para que usted la vea y pues bueno si quieren que yo les haga pues alguna guía de los otros tres personajes que no sea diona por favor en este caso solamente difícil o de tomar si no tengo la de toma ya si tengo la toma se los pongo aquí arriba obviamente si quieren la de diona pues ya saben la condición para mis suscriptores si usted la quiere o algo o alguna información sobre uno de estos tres personajes adelante y bueno pasaré posteriormente a dar mi punto de vista de este banner al final bien después de haber visto a todos estos personajes todo está bastante bien considero que el más lojito del banner es toma y será en primer lugar por daño en este caso dio en primer lugar por la defensa en la curación que tiene como si fuera un benito es el que benito que más usan de crío para diferentes equipos como puede hacer el de juta o como puede hacer el de eula está bastante bien pero bueno el pobre de sitio de toma es el más jodido aquí a pesar de que es el único varón del banner tenemos a mico si realmente les interesa como siempre les digo el banner les interesa ya mico les interesa conseguir una fischer como ya dije vale la pena conseguir a fischer es el único personaje de semana que di a aparte de conseguir ya mico por presumirle lo que quieras es el único personaje conseguido que tiene un valor multifuncional para diferentes equipos y que va a agregar un daño bastante elevado a cualquier combinación de equipo por último no me resta decir muchísimas gracias por haber visto vídeo espero les haya gustado yo soy bien me despido no sé antes decirles tienen por el personaje que quieran si realmente quieren haya mico adelante son libres de hacerlo si quieren esperar por allá todo y quieren esperar por raiden si quieren esperar poco com y es su decisión probablemente espero disfruten y no se equivoquen a la hora de escoger a y se me olvidaba no se nos olvide que el día de hoy en la noche vamos a hacer las tiradas allá de mico para aquellos que quieran salir en el vídeo en mi canal donde quieran hacer sus tiradas en vivo así que yo soy bien me despido y nos vamos a estar próxima no se ha te ha de decirles algo en su princesa échale mucha gana y nos vemos hasta la próxima y 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